Nuevos detalles sobre Dylan Santiago, llevaba varios días sin comer y tenía signos de descuido. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. El pasado 10 de febrero se encontró el cuerpo sin vida de Dylan Santiago Castro, el niño de dos años que había desaparecido cuatro días antes en la vereda curuvital de Usme, Bogotá. Según las autoridades, el menor no presentaba señales de violencia, pero sí evidencias de desnutrición y abandono. De acuerdo con el reporte de medicina legal, el niño murió por hipotermia y deshidratación y tenía un peso de 9 kilos, muy por debajo del promedio para su edad. Además, presentaba lesiones en la piel, uñas largas y sucias, y cabello enredado y con piojos. La madre de Dylan, de Ligioly 3-Bas, de 19 años, dijo que había llegado a la zona rural de Usme el pasado 15 de enero con su hijo, buscando trabajo y una mejor calidad de vida. Sin embargo, reconoció que el niño llevaba varios días sin comer y que no tenía recursos para alimentarlo ni abrigarlo. La joven madre relató que el día de la desaparición dejó al niño solo en la cocina mientras salía a buscar leña y lavar ropa, y que al regresar no lo encontró. Afirmó que no sospechaba de nadie y que buscó al niño por toda la zona, sin éxito. El cuerpo de Dylan fue hallado por un trabajador de un cultivo de papa, a unos 1.200 metros de la vivienda, desnudo y boca abajo. El hombre dio aviso a las autoridades que iniciaron la investigación del caso. La policía confirmó que no hay indicios de que el niño haya sido víctima de algún delito y que se trata de un caso de negligencia y vulneración de los derechos del menor. La fiscalía abrió una investigación contra la madre por el delito de homicidio culposo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, asumió la protección de los otros dos hijos de la mujer, de 4 y 6 años, que también presentaban signos de desnutrición y maltrato. Varias organizaciones sociales y de derechos humanos han exigido al Estado garantizar la protección y el bienestar de los niños y niñas y prevenir que se repitan casos como este. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.